Ahí está la superluna, desde ayer estaba brillando bastante fuerte, bastante brilloso, tanto el día de ayer como el de hoy, miércoles 8 de abril, se puede apreciar esta superluna. Estábamos leyendo un reporte de la BBC y porque es tan especial, además de su impresionante apariencia, la superluna de abril también marca importantes festividades. Entonces, el día de Pascua es el primer domingo después de la luna llena, lo que a su vez coincide con el equinoccio de la primavera-otoño, cuando la duración de la luz del día es la misma que la duración de la noche, excepto en los pulos. Este año la Pascua cristiana se acelera el 12 de abril y además la luna llena de abril marca el inicio de la Pascua judía. Los hindúes celebran el nacimiento de Dios mono. Anumang, en un festival llamado Anumang Jaianti. Esta es la información que nos dan referente a la luna por la BBC. Esto se posteó el día de ayer. Más información sobre la superluna, a ver. Hay información del de República. Hasta el correo que es peruano, dice la superluna rosa. Voy a leer algo de Infobody. Según los científicos de la NASA, este fenómeno ocurre cuando el satélite se acerca a la Tierra en un 10% o más de lo que generalmente lo hace. También menciona que se va a poder aparecer entre la noche del 7 y el 8 de abril. Se trata de la primera luna llena del equinoccio de primavera, allá en el hemisferio norte y acá en nuestro hemisferio sur es el equinoccio de otoño, que ya empezó hace unos días atrás. Será la única del mes y cuenta con un trasfondo de tradición para la astronomía antigua. Este evento marcaba el inicio de la celebración de Pascua, que casualmente coincide con la jornada que se vive hoy domingo de Ramos, evento que marca el inicio de esta celebración religiosa. Esto fue posteado el 5 de abril, por eso domingo. El término rosa proviene de Big Moon, de un musgo rosa conocido también como phlox de tierra silvestre, que en el este de los Estados Unidos es una de las primeras flores que germinan en primavera. Recordemos que ya están en primavera. Eso es lo que nos dice Infobye. Bueno, así que ahí estamos, con la bellísima superluna. Bueno, así que ahí estamos, con la bellísima superluna. Bueno, son exactamente las, ya cuatro minutos para las nueve de la noche. Viendo la hermosa luna llena, la superluna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!